El ciclista boyacense Nairo Quintana, con 30 años de edad, fue el mejor en la quinta edición de una prueba que culminó con la población de Aix-en-Provence, al sur de Francia, y tras un último día de 170.5 kilómetros, tres premios de montaña y dos metas volantes. Quintana, que el día anterior asumió el liderato tras un gran ataque en el histórico Mont Ventoux, se limitó a rodar en medio de sus compañeros, entre ellos Winner Anacona, quienes lo protegieron en un día con bastante viento y complicado por los abanicos. Así las cosas, el ciclista boyacense sumó un nuevo trofeo en una vitrina en la que hay dos tirrenos adriáticos, dos vueltas a Burgos, un tour de Romandía, una vuelta a Cataluña, una vuelta al País Vasco, un Giro de Italia y una vuelta a España, entre otras victorias. Sin duda alguna es un gran comienzo de temporada para Nairo Quintana, quien ahora con otra escuadra volverá a tener como principal objetivo el tour de Francia, la única competencia que le ha sido esquiva al mejor ciclista colombiano de todos los tiempos.